Estar en el último panel, así lo tengo más fácil, porque mucho de lo que necesitaba decir sobre Brasil ya lo han dicho mejor otros, pero de una manera un poco difícil también, porque hay que decir alguna cosa que no hayan escuchado todavía. Entonces me fijaré un poco más, aparte de hablar de la economía brasileña en general y todo eso, en herramientas y órganos de la administración brasileña que pertenece a la esfera pública, que puede apoyar al inversor extranjero, en ese caso al inversor español en Brasil. Bueno, antes de empezar, ya lo han dicho algunos, pero es importante sobreallar, porque algunas cosas son herramientas que algunas de ellas están destinadas al inversor extranjero, algunas están destinadas al empresario brasileño, a la compañía brasileña. Pero no hace falta nunca decir que, aparte de uno o dos sectores muy específicos en Brasil, y sectores en los cuales hay poca presencia de empresas pequeñas y medianas, la verdad es que bajo la ley brasileña no hay ninguna diferencia, no importa el origen del capital. Una vez que tenga una empresa constituida en Brasil, es una empresa brasileña, no importa si los dueños son brasileños, españoles, chinos, marroquíes, lo que no importa. Y eso es verdad, no solamente desde el punto de vista jurídico, pero creo yo, y creo que algunos de los empresarios que han hablado aquí, más o menos corroboran este punto de vista, desde el punto de vista cultural en Brasil tampoco, así no le importa a brasileños si se telefónica o se vivo, que es su servicio de móvil, es español, y que si yo soy el otro mexicano, se otro tiene capital brasileño. Lo que importa va a estar juzgada la compañía por la calidad del servicio, por la calidad del producto que ofrece. Desde el punto de vista de Brasil, no hay ese tipo de diferencia. Entonces, una vez que lleguen a Brasil, se están en Brasil y hagan las cosas bien hechas, van a estar bien. No hay ninguna diferencia desde ese punto de vista. Bueno, aquí son algunas de las instituciones de las cuales voy a hablar. Primero el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el órgano al que pertenezco yo y que está ligado a la embajada, y después algunos otros órganos o empresas públicas que de alguna manera están involucradas con la gestión de la implantación y desarrollo de una compañía en Brasil. Esa es la principal herramienta que tenemos nosotros en la oficina comercial de Brasil y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llama Brasil Global Net. Es una red que está pensada para apoyar, claro, al exportador brasileño que quiere vender al extranjero, pero también, y en ese caso lo que nos importa más a nosotros, al inversor extranjero que desea hacer negocios en Brasil. Entonces, ahí tenemos varios capítulos, aquí que habla de oportunidades, tienen varios productos, tienen información sobre inversión, información sobre ferias en Brasil, que eso interesa más al exportador español. Y, bueno, esa es una red mantenida por el gobierno, pero que tiene una participación de todas las compañías. Es una compañía ingresa, hace parte de esa red y empieza a poner informaciones ahí y también a cosechar informaciones, a sacar informaciones de esa red. Y ahí vamos a pasar un poco a ver qué tipo de información. Bueno, aquí es más o menos un resumen de lo que he dicho. Está desarrollado por contribuentes en Brasil extranjero, no solamente del gobierno, pero de las compañías todas que están involucradas, compañías brasileñas y españolas que participan de esa red. Un poco el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil tiene ese departamento de promoción comercial y de inversión, que como dije, tiene, igual que la red, ese doble papel de promocionar la exportación brasileña, pero sí también, y eso cada vez más, de atraer inversión a Brasil y presentar oportunidades de negocios en Brasil. Hay un rápido resumen. También tenemos oficinas en 78 países y, claro, está toda la red de apoyo ahí en Brasilia y en Brasil. Hablando un poco más específicamente de España, tenemos aquí en España dos oficinas comerciales. La que llevo yo aquí en Madrid, que pertenece a la Embajada de Brasil y que responde ahí por mitad, un poco más de la mitad de España. En toda la parte de Castilla, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria, Asturias y Galicia. Y hay una otra oficina en Barcelona, que está ubicada en el Consulado General de Brasil, en Barcelona, que lleva especialmente Cataluña, Valencia, Murcia y País Vasco, Navarra. Entonces, eso es importante, es importante desde el punto de vista de dónde está ubicada su compañía, si quiere información, a qué oficina, a qué oficina dirigirse. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a prestar información aquí, pero a lo mejor dirigirse directamente a la oficina que tiene responsabilidad sobre el área donde está ubicada su empresa. Bueno, aquí eso es un poco, como pasar un poco por esa página. Aquí tenemos ofertas de exportación brasileña, empresas brasileñas, trading brasileñas y programas especiales. Bueno, claro, es más para exportador brasileño, pero la información que tiene todo el trading y todo eso puede ayudar también al exportador español. Eso es uno de los capítulos más importantes para ustedes, es publicaciones, ahí tenemos algunos estudios de mercado y todo eso. Y claro, toda la nomenclatura de Mercosur, que es algo importante para cualquiera que quiera hacer comercio con Brasil, tiene links y tiene información sobre varios órganos en Brasil que son importantes a las personas que quieren invertir o vender a Brasil. Eso es quizás el capítulo más importante, que tiene información en general de cómo invertir en Brasil. Tenemos esa información en portugués, español e inglés y tenemos esa publicación de cómo invertir en Brasil, que es bastante completa, habla de todo, habla de cómo hacer ingresar su capital en Brasil, cómo crear una sociedad en Brasil, qué tipo de sociedad es posible crear en Brasil, cuáles las ventajas y desventajas de cada una de ellas, habla un poco del tema de visados, habla de toda la cuestión que te ayuda en la investigación que tiene que hacer antes de establecerse en Brasil. Eso, claro, no sustituye otro tipo de apoyo que va a buscar, el despacho de abogados, lo que sea. Pero para empezar, bueno, quiero irme a Brasil, tengo ese producto, quiero ofertarlo, cómo puedo establecerse en Brasil, cuáles son las reglas, cómo ingresar a la gente, al capital y todo eso, ese guía te va a ayudar muchísimo. Ayuda también porque, como hemos dicho, Brasil es una federación y hay reglas e incentivos distintos en cada estado. Y cada estado suele tener su órgano de tracción de inversiones. Entonces, aquí tenemos también un poco cómo contratar a esos órganos, cuáles son esos órganos, porque eso también te va a ayudar a decidir dónde ubicarme en Brasil, qué estado. Que tiene algo que ver, como he mencionado, con mano de obra, tiene que ver con el tamaño del mercado, pero tiene que ver también con el tipo de incentivo que te ofrece cada uno de los estados. Y aquí, por fin, la cuestión de las ferias, que es algo siempre importante para el sur, cuáles son las principales ferias de Brasil, con las entidades de turismo en Brasil, que es una información importante también a quienes quieren instalarse en Brasil. Una mención rápida, Apex. Apex es una agencia que pertenece a otro ministerio de Brasil, al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, y que tiene también como su principal función, claro, apoyar al exportador brasileño, pero también, como van a ver, atraer inversiones. Así, ellos también les pueden ayudar al inversor extranjero que llegue a Brasil. Aquí está el BNDES, como ya he mencionado, es la principal fuente de financiación en Brasil, a las compañías. Entonces, leemos mucho sobre el BNDES, el apoyo que da las grandes inversiones en Brasil, la infraestructura, pero el BNDES tiene un trabajo muy importante con pymes también en Brasil. Tiene la tarjeta BNDES, que es una modalidad de crédito inmediato a empresas pequeñas, tiene fondos de seed money, tiene fondos de inversión de capital de riesgo, de venture capital en áreas de tecnología intensiva, que están administradas por fondos internacionales. Así, es importante conocer, es importante conocer las líneas, algunas pocas lo administra directamente, lo demás lo hace por intermedio de los bancos comerciales. Es importante conocer, porque es la principal fuente de financiación en Brasil. Hablaré un poco de los bancos públicos en Brasil, de Caixa Económica Federal, que es el primero banco de Brasil. Tiene una importancia muy grande en Brasil, ya hemos mencionado, ya hemos mencionado el hecho de que la tasa de interés en Brasil está bajando y que es más fácil obtener crédito, pero los bancos públicos en Brasil siguen teniendo un papel muy, muy importante, muy importante por dos motivos. Primero, porque en momentos de crisis son los bancos en los cuales las empresas se pueden apoyar. Cuando se congelaron los mercados de crédito en el mundo, un hecho que lo que ha facilitado muchísimo que la recuperación de Brasil fuera tan rápida como fue, fue que Brasil tenía a su disposición esos dos bancos que siguieron prestando, que siguieron, que entonces no se congeló el mercado de crédito en Brasil. Caixa Económica Federal es importante en varias inversiones sociales en Brasil, pero especialmente, aquí lo menciono, Mi Casa Mi Vida, que es ese programa de viviendas populares, en lo cual muchos empresarios españoles están interesados, que la financiación se hace especialmente por intermedio de Caixa. Igual que eso, Banco de Brasil, que es un banco público, pero un banco muy competitivo, un banco que tiene una tasa de retorno, así que comparable a los grandes bancos privados de Brasil, que tienen una actuación muy importante con los pequeños inversores y las pymes, por las líneas de crédito que tiene y también por eso, porque están en casi todos los sitios de Brasil, tienen agencias en muchas partes de Brasil, ahí llegan a consumidores, a pequeñas empresas, en sitios donde otros bancos no llegan. Tienen una oficina aquí en Madrid, así también les recomiendo hablar con ellos. Por fin, el Banco Central de Brasil, claro, no es responsable por financiación, actúa en la macroeconomía en Brasil, la fijación de tasas de interés y todo eso. Lo menciono porque para toda inversión extranjera, toda inversión extranjera, se hace por intermedio, el Banco Central, los capitales tienen que estar registrados ahí, así es un órgano, con lo cual todo inversor extranjero tendrá contacto en Brasil. Este es el órgano en Brasil, Sebrae, responsable por ayudar a la pequeña y mediana empresa en Brasil, que puede ayudar a información e información, que apoya a toda la pequeña empresa, y ahí les dije, no importa cuál es el origen de esa empresa. Es un órgano también que es importante conocer, de conocer su página web, cuál es el tipo de programa que tiene de apoyo a la empresa de Brasil. El compañero del instituto que ha mencionado aquí, de parcero brasileño del Instituto de Empresas, por ejemplo, los datos que han utilizado para hablar de las pymes, son datos que provienen de aquí. Es un órgano bastante importante en Brasil para compañías pequeñas. Aquí es el portal de comercio exterior de Brasil, que también es importante para todos los que quieran tener comercio en Brasil, conocer los datos y la información que tienen, les aconsejo visitarlo. Y eso, creo que es la última, es la presentación bastante breve, para que tengamos tiempo para preguntas después, es la página del Ministerio de Trabajo. He mencionado la cuestión de los visados, se está explicando en nuestra página, pero los visados se van a tramitar especialmente por intermedio del Ministerio de Trabajo, para la mano de obra que desean traer de otros sitios. Entonces, es importante conocer a los tipos de visado que hay, cuál es el tipo de trámite que se hace, que se hace desde Brasil, desde la filial brasileña, no desde la empresa aquí en España. Y es importante conocer también a esos trámites antes de ingresar a Brasil. Bueno, aquí tenemos las direcciones de nuestra oficina y de la oficina comercial en Barcelona. Les invito a, si tienen alguna cuestión, si tienen alguna duda, si quieren información adicional, a contactarnos, que estaremos siempre a su disposición. Muchas gracias.